Oficialmente Pichincha es la provincia con mayor número de contagios en el país, con 18.275 casos, concentra el 19% y supera a Guayas, la provincia más golpeada al inicio de la pandemia, con 339 casos. A pesar de ello, el Ministerio de Salud Pública explica que la situación en esta provincia no se puede comparar a lo ocurrido en los primeros meses y atribuye este crecimiento exponencial a la capacidad de realizar un mayor número de pruebas que confirman la enfermedad. El número de contagios no revela el número de contagios que hay en Quito, donde nosotros tenemos ahora más de 80 proveedores que nos dan las pruebas rápidas y también hemos aumentado muchísimo la capacidad desde marzo hasta esta época de las pruebas PCR. Sin embargo, según el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, aunque el crecimiento de casos no ha sido explosivo, se ha sostenido al igual que el debilitamiento y el colapso en los hospitales y advierte un incremento de contagios en 15 días. Por este relajamiento del periodo, la famosa lista de espera va a aumentar. En lo que va de la emergencia sanitaria criminalística, ha levantado 264 cadáveres extrahospitalarios en la capital, de los cuales 189 son sospechosos de COVID-19 y 75 confirmados. Del número de fallecidos, 21 tenían un rango etario de 20 a 49 años, 73 de 50 a 64 años y 165 eran mayores de 74 años. El domingo pasado, pues tuvimos 11 casos en tan solo 24 horas. En promedio criminalística, acude levantamiento de seis cadáveres diarios, un incremento del 50% desde que inició la crisis sanitaria. En Quito, Daniela, Valencia, 24 horas.